Muy bueno ha sido este año, hemos empezado algunas cooperativas haciendo este trabajo de trabajar en la proveeduría y bueno, y se han ido sumando otras cooperativas así que es como que había algunos productos, nos iban conociendo pero el hecho de que se sumaron otras cooperativas es como que hay más gente y hay más variedad de productos lo que nos ayuda mucho es el bolsón de verduras porque es como que nosotros lo ofrecemos, este bolsón de verduras entre todas las cooperativas, a todos los sectores entonces como que eso hace que también vengan y que busquen otros productos y que se vayan conociendo, pero ha sido muy bueno este año Recordanos cuáles son algunos de esos otros productos además de los bolsones de verduras esos productos son, como es miel, viene una chica de achiras que trabaja la garrobita tiene todos los productos, alfajores, todos esos productos otra cooperativa que hace la elaboración de productos artesanales que son budines, pan dulces, todas cosas dulces digamos para compartir y se han sumado huevos, también hay otras que trabajan mermeladas, licores artesanales así que hay una variedad amplia, prepisa, es como que cada vez más van creciendo más los productores ¿Y en el verano van a seguir ofreciendo estos productos en otros lugares de la ciudad? Los vamos a estar ofreciendo en el Andino, si hacen ferias ahí tenemos invitación a participar